A lo largo de las 39 ediciones celebradas de WrestleMania, ha habido numerosos combates que todos los fanáticos de la lucha libre recordamos, ya sea por su acción en el ring, la historia que contaron, lo que significó para los competidores y la empresa, o simplemente por ser uno de los mejores choques de todos los tiempos. Hace años vi un artículo en la página de Solo Wrestling que me pareció interesante, en el que se organizaba un WrestleMania soñado, y he decidido crear el mío propio para compartirlo con vosotros. De modo que aquí les traigo el WrestleMania ideal, comencemos. Antes de comenzar con la cartelera, existen ciertas normas que tenemos que seguir y las explico a continuación con las palabras literales del creador original de esta buena idea. Solo se acepta un combate por cada campeonato. Si esto ha de ser una cartelera real, solo podemos utilizar una vez cada cinturón. De los 39 Russellmanias que llevamos, hay que elegir solo un combate por los campeonatos mundiales, de los Estados Unidos, intercontinentales, femeninos, por parejas o cualquier título que esté en juego. Solo un combate de cada luchador. Ocurre lo mismo que en el punto anterior. No se puede repetir, con un lugar en la cartelera es suficiente. Solo un combate por WrestleMania. No se puede escoger la cartelera de nuestro magnoevento favorito y añadir un par de luchas de otra edición. Hay que coger uno por año únicamente. No más de 16 combates. En lo personal, he usado 14 con una duración total de 4 horas y 17 minutos solo de acción en el ring. Es decir, sin contar las entradas y el tiempo entre los encuentros. 5. Debe haber un opener y un main event oficial. Ambos combates forman parte de cualquier cartelera, y se deben usar en dichas posiciones los que fueron usados en sus respectivos shows. Ahora que conocemos las reglas, les presento la cartelera de mi WrestleMania perfecto. Para comenzar con el espectáculo, tendríamos el combate entre Bret Hart y Owen Hart en WrestleMania X, el considerado por muchos fanáticos como el mejor opener de la historia del magno evento, y es un reconocimiento más que merecido. Una de las mejores rivalidades de la lucha libre llegaba a un punto crítico en esta disputa familiar que enfrentó a los hermanos Hart, donde ambos canadienses ofrecieron una clase magistral de lucha técnica y psicología, aplicando cada movimiento a la perfección y mostrando una enorme química como se esperaba de ellos. El choque se convirtió en un clásico instantáneo debido a las grandes secuencias y calidad que el rey de los Gards y el Hitman dejaron aquella noche, hasta que finalmente en lo que fue una enorme sorpresa, el pequeño Owen consiguió salir de la sombra de su hermano mayor, tras llevarse la victoria con un paquetito de manera inesperada, aunque sería Bret quien terminó el show como campeón mundial de la WWE unas horas más tarde tras vencer a Yokozuna en el Main Event. A continuación tendríamos el combate entre Eddie Guerrero y Rey Misterio en WrestleMania 21. Ambos hombres fueron grandes amigos y se enfrentaron en numerosos encuentros a lo largo de sus legendarias carreras, y pese a que no llegó al nivel de la que disputaron en Halloween Havoc 1997, en la edición 21 de la Vitrina de los Inmortales ofrecieron un choque muy especial. Los mexicanos llegaron al pague por ver como campeones en parejas y entregaron una gran actuación en un enfrentamiento lleno de acción que hizo que la multitud estuviera dividida. Los equipos que terminan separándose son un concepto del que se abusa en este negocio, aunque en esta ocasión fue novedoso, ya que el choque se desarrollaría como una competencia amistosa, pero a medida que avanzaba y Eddie no conseguía derrotar al de San Diego, su frustración aumentaba, hasta que finalmente Misterio consiguió la cuenta de tres, y pese a que ambos se dieron la mano en señal de respeto, esto sería el catalizador para su gran feudo durante el año 2005. Después tendríamos el combate por el campeonato de los Estados Unidos celebrado en WrestleMania 31, que enfrentó a John Cena y Rusev. La historia del patriota americano que se enfrenta al villano antiestadounidense ha sido utilizada durante años en el negocio, pero siempre funciona, más aún cuando los dos protagonistas interpretan su papel a la perfección. Rusev y Cena compitieron en un choque entre dos hombres muy poderosos físicamente, con constantes movimientos de poder, muy intensa y física, pero en la que ambos competidores innovaron en su ofensiva, aplicando movimientos que normalmente no utilizaban, por lo que también se disfrutó de una buena técnica. En un intercambio de sumisiones, ambos luchadores sobrevivirían a la devastadora llave de rendición de su oponente, llegando a unos últimos instantes en los que Rusev golpeó por accidente a Lana, e inmediatamente después recibiría un ajuste de actitud del marine que no pudo soportar, capturando de este modo John Cena, su cuarto título de los Estados Unidos. Continuando con la cartelera, tendríamos el Money in the Bank de WrestleMania 24. Las luchas por el maletín de dinero en el banco fueron durante mucho tiempo una tradición y uno de los mayores atractivos del magno evento, y en esta ocasión habría una gran cantidad de talento sobre el cuadrilátero. CM Punk, Chris Jericho, MVP, Shelton Benjamin, John Morrison, Mr. Kennedy y Carlito ofrecieron una de las mejores luchas de este tipo que se han llevado a cabo, gracias a un ritmo muy elevado y al hecho de que varios especialistas estaban involucrados. El combate estuvo plagado de grandes spots, y las escaleras fueron utilizadas de manera creativa, especialmente con Morrison y Benjamin mostrando su habilidad atlética, mientras que Jericho hizo uso de su experiencia para tener una actuación destacada. Finalmente sería la superestrella Strike Edge quien descolgaría el maletín, obteniendo la primera de sus dos victorias consecutivas en las luchas Money in the Bank, marcando el rumbo que tomó la WWE durante los próximos cinco años. Posteriormente tendríamos el combate que enfrentó a Shane McMahon y AJ Styles en WrestleMania 33. De cara al magno evento, fue decepcionante ver al fenomenal involucrado en una lucha ante el hijo del jefe, más aún cuando el año anterior de Styles había sido espectacular. Sin embargo, para sorpresa de todos, obtuvimos un gran encuentro. La lucha superó ampliamente las expectativas y se convirtió en uno de los mejores openers de la vitrina de los inmortales, gracias al buen desempeño de ambos competidores. Shane nunca se caracterizó por ser un intérprete con un gran talento o una buena técnica, pero siempre ponía en juego su propio físico con tal de entretener, y en esta ocasión no sería diferente. El choque fue muy variado, con sumisiones, secuencias, movimientos muy físicos y grandes spots. McMahon tuvo una gran actuación, y logró ponerse al nivel de probablemente el mejor luchador del mundo en aquel momento, pese a que finalmente sería Styles el ganador, consiguiendo así su primera victoria en un WrestleMania. A continuación tendríamos el combate por parejas mixto entre el equipo de Kurt Angle y Ronda Russey contra el de Triple H y Stephanie McMahon en WrestleMania 34. Existía una sensación de posible fracaso en cuanto a esta lucha, ya que competirían una novata, una mujer que no era luchadora y dos veteranos a tiempo parcial. Sin embargo, los cuatro competidores ofrecerían un buen espectáculo. El choque contó con una excelente narración, que ayudó a cubrir las claras debilidades de los participantes, y todo se basaría en construir a Ronda como el futuro de la división femenina. Fue un encuentro con constantes falsos finales, en el que los hombres llevarían la mayor parte del peso durante la acción, pero en el que Russey sería la gran estrella, dominando a la esposa del Rey de Reyes e incluso dejando un icónico momento en el que se enfrentó al propio Triple H, antes de forzar a Stephanie a rendirse con su clásica palanca al brazo, dándole la victoria a su equipo por su misión en su debut como luchadora profesional. Continuando con la cartelera, tendríamos la lucha de WrestleMania 37, que enfrentó a Seth Rollins y a Cesaro. Como era de esperar, dos de los mejores competidores que la WWE tenía en su vestuario en ese momento ofrecerían una magnífica lucha que superó las expectativas, y que dejó a cualquier fanático de la arena con ganas de más. El ritmo que impusieron el Superman suizo y el Visionario sería frenético desde que sonó la campana, con ambos hombres luciéndose y mostrando su innegable atletismo y talento en un choque equilibrado, ya que pese a tener una corta duración, aprovecharon cada segundo y ofrecieron un encuentro memorable durante 12 minutos. La lucha contó con una acción constante, varios cambios de ventaja y una química increíble mientras aplicaban maniobras de alto riesgo a la perfección, buenas secuencias encadenadas y una serie de excelentes contraataques que se sucedían uno tras otro, hasta que finalmente tras 23 giros con su swing y un segundo neutralizer, Cesaro obtuvo una merecida victoria. Posteriormente tendríamos el combate entre Bianca Belair y Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 38. Desde el comienzo del encuentro, fue una lucha tremendamente física y con una gran intensidad, en la que tanto la irlandesa como la superlativa desempeñaron sus papeles de una manera excelente, mientras desarrollaban la acción en el cuadrilátero. El enfrentamiento contó también con una impresionante compenetración entre ambas competidoras, algunas referencias a su lucha anterior en Summer Slam, caídas cercanas y grandes spots, lo que llevó a que varios fanáticos lo consideren uno de los mejores combates femeninos de todos los tiempos. Ambas féminas ofrecieron una actuación que tal vez debería haberlas llevado a ser el evento principal de la noche, una narración y psicología brillantes mientras competían en una batalla de desgaste dinámica y agotadora, que llegó a su fin con una secuencia extraordinaria en la que Bel Air terminó aplicando su KOD para recuperar el campeonato femenino de la marca roja. Después tendríamos la lucha entre Randy Savage y Ricky Steamboat por el campeonato intercontinental en WrestleMania 3. Macho Man y el Dragón ofrecieron uno de los mejores combates de todos los tiempos y el que para muchos fanáticos de la vieja escuela es el mejor enfrentamiento que se ha visto jamás, gracias a que fue muy atlético, fluido y acelerado, siendo algo totalmente novedoso para la época. Dos de los mejores intérpretes en la historia de la industria organizaron un encuentro que no se parecía a nada que los fanáticos hubiesen visto antes, mostrando su química y calidad técnica acompañado de un ritmo frenético. Fue una batalla coreografiada a la perfección, con una acción constante de ida y vuelta donde cualquiera de los dos podía ganar, que llegó a su fin cuando Savage intentó aplicar un body slam, pero Steamboat lo revirtió con un paquetito consiguiendo la cuenta de tres y la victoria, capturando así el título de la media cartelera para poner punto final al primer gran clásico de WrestleMania. Posteriormente tendríamos el encuentro TLC entre los Hardy Boys, los Dudley Boys y Edge y Christian por los campeonatos en parejas en WrestleMania 17. Estos tres equipos revolucionaron la división por parejas y protagonizaron una impresionante trilogía en eventos importantes, pero sin duda el choque más destacado se celebró en el considerado mejor WrestleMania de la historia. Aunque parecía imposible, los seis competidores se superaron a sí mismos, en una lucha con un ritmo frenético y una compenetración brutal, con todos los participantes poniendo sus vidas en juego en un absoluto festival de acrobacias peligrosas, movimientos innovadores, spots memorables y cuerpos volando por todas partes. Fue una masacre con constantes colisiones contra las escaleras, las sillas y mesas que se rompían en mil pedazos desde alturas impensables, hasta que finalmente serían los canadienses quienes saldrían victoriosos del show de shows tras descolgar los cinturones con la ayuda de Rhino poniendo fin a esta absoluta carnicería. Después tendríamos el combate entre Hollywood Hulk Hogan y The Rock en WrestleMania 18. Dos de los nombres más grandes de la industria se enfrentaban en esta edición de la vitrina de los inmortales en un choque de generaciones, la cara de la era dorada frente a una de las estrellas más representativas de la era attitude. Este choque de icono contra icono debió haber sido el evento principal de la noche, y desde que sonó la campana, con ese mítico kareo entre el Hulkster y el campeón del pueblo con la multitud dividida, se sabía que íbamos a ver algo muy especial. Hogan y The Rock contaron una historia del pasado contra el presente, en lo que fue un encuentro de ensueño que pocos fanáticos pensaban que sucedería. No fue la mejor lucha en cuanto a técnica, pero debido a su carisma consiguieron enloquecer al público hasta que La Rock aplicó dos rock bottoms y un codazo del pueblo para vencer al inmortal, el cual aceptó la derrota y felicitó a su oponente dejando una imagen simbólica entre las dos leyendas. Posteriormente tendríamos el encuentro por el campeonato femenino de SmackDown entre Rhea Ripley y Charlotte Flair en WrestleMania 39. El encuentro sería simplemente asombroso desde que comenzó, una obra maestra que se convertiría sin duda en un clásico instantáneo y en probablemente la mejor lucha femenina celebrada en WrestleMania de todos los tiempos. Ambas mujeres compitieron de un modo intenso y físico, estableciendo un enfrentamiento ultra competitivo en el que cada maniobra está perfectamente aplicada y rodeado por una atmósfera épica repleta de dramatismo. Una vez más se demostraría que la reina es la mujer más talentosa que ha luchado en un ring de WWE, algo que permitiría a la pesadilla realizar una actuación en la que se vio todo su potencial y que es el presente y futuro de la división femenina. Tras 23 minutos de batalla y múltiples falsos finales, fue la australiana quien se llevó la victoria ejecutando su riptide desde la segunda cuerda, capturando el campeonato femenino de la marca azul. Continuando con la cartelera, tendríamos la lucha entre Undertaker y Shawn Michaels en WrestleMania 25. Dos auténticas leyendas se reunieron en la mitad del 25 aniversario del magno evento, y organizaron el que para muchas personas es el mejor choque de todos los tiempos, Mr. WrestleMania contra el hombre que nunca había perdido en la vitrina de los inmortales, y no solo cumplieron con las expectativas, sino que ofrecieron un clásico instantáneo. Una obra maestra que fue un choque de estilos, con la agilidad y habilidad del chico rompecorazones, enfrentándose al tamaño y fuerza del fenómeno, con ambos mostrando la enorme química que tenían entre sí. Spots memorables, una narración y dramatismo como pocas veces se han visto, caídas cercanas y unos últimos minutos impredecibles, que desembocaron en uno de los mejores finales que se recuerdan, cuando el showstopper ejecutó un moonsault aterrizando sobre los hombros del hombre muerto, el cual aplicó un tombstone para poner el 17-0 en el marcador de su legendaria racha. Por último, en el main event tendríamos la triple amenaza que enfrentó a Randy Orton, Daniel Bryan y Batista en WrestleMania 30, por el campeonato mundial peso pesado de la WWE. Este encuentro fue la mejor manera posible para culminar la gran historia que involucraba al dragón americano y un pague por ver tan histórico como fue la edición número 30 del magno evento. Los tres intérpretes ofrecieron un maravilloso choque lleno de drama y emoción, que se terminó convirtiendo en una de las mejores triples amenazas de la historia, en la cual Daniel Bryan recibió el apoyo absoluto de todos los fanáticos. Todo parecía terminar para Bryan cuando el animal y el asesino de leyendas ejecutaron una combinación de Batista Bomb y RKO sobre la mesa de comentaristas, provocando que el favorito del público tuviera que abandonar la lucha en camilla. Sin embargo, Bryan regresó y fue capaz de forzar la rendición de Batista con su candado, capturando el título mundial en uno de los finales más emotivos y satisfactorios de la historia de WrestleMania. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así sería para mí el WrestleMania ideal, teniendo en cuenta las limitaciones que mencioné al principio del vídeo, y estaría encantado de que me dejaseis en comentarios la cartelera que formaríais con estas mismas reglas. Creo que he organizado un buen evento, con algunos de los mejores luchadores de todos los tiempos y mucho talento en todas las zonas del espectáculo, encajando varias de las luchas que podrían ser consideradas como las mejores de la historia de la vitrina de los inmortales. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.